Hay que iniciar grabación. ¿Cómo estamos, David? ¿Cuánto tiempo? Por fin, ¿eh? Sí, 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 sí. Por fin. Bien, bien, todo bien. ¿Qué tal, Antolinos? ¿Qué tal, David, Iñaki? ¿Todo bien? Sí, 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 bueno. Quedan una hora. Pero va remontando bien, ¿no? Has ido al gimnasio y tal. He ido al gimnasio, he ido a correr, me he encontrado ahí con el cabal Juan, pero, pero, hostia, estaba yo, estoy todavía, me ha venido como una bajón. He dudado si echarme un poco entre el podcast que he grabado con Sopra y empezar a esto, pero he dicho, no me voy a echar tal, no sé qué, voy a tirar ahí para adelante y ahí vamos. David, ¿tú cómo vas? Porque, claro, otro tipo de trasiego, entiendo. Claro, no has estado todo el rato pegado una cerveza. David sale a correr con Iván a las 8 de la mañana, ¿sabes? Tú a esa hora estabas con dobles dígitos de... Bien, bien, bien. Contento de que hayan pegado todo y lo de Mbappé fuera ayer y no estemos aquí toda la semana esperando a ver en qué momento te va a caer encima. Todo bien. Bueno, vamos a hablar mucho de lo de Mbappé porque, como decía antes, bueno, ya nos ha dado la excusa el dueño y el club para que luego no vengan los de siempre a decir, ¿cómo podéis estar hablando de Mbappé si acabamos de ganar otra Champions? El Madrid, como siempre, como los futbolistas, como Rodrigo, cuando salió a hablar antes de la final, marca nuestros tiempos. Y vamos a ir con eso. Realmente ayer lo hablábamos, ayer ya estaba claro que iba a salir el comunicado, por el cual hubo casi pelea, como tú reseñaste o resaltaste, David, de pelea por ver quién daba antes cuando salía el comunicado. Cosas de la saga Mbappé y de nuestro periodismo. ¿Qué te parece a ti que lo tomamos un pelín en delantera, Rip? Y si tienes algo de información, ¿por qué ayer? Yo creo que por quitárselo de... Era el primer día hábil, digamos, sin invadir otros asuntos como la Copa de Europa. O sea, si no hubieran jugado la final de la Champions, probablemente hubiera sido antes. Si recuerdas, el Madrid, salvo yo creo que el fichaje de Camadinga, que fue una cosa ahí de última hora, el de Arda que tampoco estaba tan claro, cuando lo tiene claro, lo hace enseguida. El fichaje de Asar fue muy pronto también. O sea, ahí... Bellingham mismo, ¿no? El de Bellingham fue en cuanto se pudo, digamos, el primer día que hay hueco, eso se hace porque ya está, ya está, ¿no? Y a seguir, ¿no? Es un poco... Yo creo que también tiene que ver con el tipo de club que el Madrid fue y que vuelve a ser también por encima de todo, ¿no? Digamos, es esa actividad regular, ¿no? Anunciar un fichaje, irse de vacaciones, seguir adelante y ya está. O sea, quitárselo encima cuando cuando hay día. Ahora, es cierto que a veces decimos lo de que hay clubs, países, empresas, en la que la siguiente noticia es peor que la anterior y tapa la anterior. Aquí es que no tapa nada la decimoquinta, pero es que es surrealista de que lo más importante es haber ganado la Champions, pero es que al día siguiente te viene un impacto mundial otra vez y te viene otro motivo de alegría y otro motivo de tal. O sea, es que de verdad, es que es una cosa totalmente atípica totalmente que esto acabará algún día. Me imagino que acabará algún día como todo acaba en la vida, lo bueno y lo malo, pero es que es increíble. Tolinos. Yo sí que hubiera esperado un día. A hoy, ¿no? Ese día de resaca, de hablar de la excelente temporada de Vinicius, de Carvajal, el regreso de Courtois, de hablar de todo esto y el martes lo anuncias perfectamente. Generando más, generando la misma anticipación que se había generado ayer, ¿eh? No te digo esperar el viernes, pero te digo esperar un día. Es que desde ayer a primera hora ya se estaba hablando de Mbappé. Cuando empiezan los medios a tirar alerta antes de que se filtra después. Que yo creo que la hora se filtra con media hora de interacción para generar ese hype y tener viewers y tal. Aquí está todo inventado, vamos. Sí, sí, sí. Y bueno, pero sí, es lo que dices tú, que al final es una buena noticia. Entonces, no te vas a quejar, pero yo en mi modo de ver las cosas de antiguo me hubiera gustado que hubiera sido el lunes para... El martes. Para siempre esta que ya discutiremos durante este verano, pero es que esta consecución de la Champions te abre discusiones de... Pues es Curto al mejor de la historia, es Carvajal al mejor... No me piques todo que como tú dices hay seis semanas de programa, ¿eh? Que te abre mucho para... Yo de hecho voy a empezar ya con la primera... La primera angulada en Clave Mbappé. Ya la dejé caer hace un par de semanas, pero ahora ya se puede decir. El 14 de agosto empieza la temporada. Contra el Atalanta o la Atalanta, como dicen algunos, si nos ceñimos al playbook de Ancelotti y a que probablemente sea de los últimos en incorporarse porque va a jugar en julio la Eurocopa, nada, que llegue a semifinales, claro, si vamos al playbook de Ancelotti, suplente contra el Atalanta, este chico, ¿no? porque es premio a las del año pasado, repite el once de las finales, claro, habrá que... ¿no? O sea... Falta cross. Claro, 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 claro. Falta cross, pero bueno, puede meter a Modric perfectamente para empezar y hacer un canto ahí al pasado. a mí no me extrañaría que fuera suplente, ¿eh? No me extrañaría y me parece que encajaría bastante con el momento y las circunstancias en las que al final se ha producido el fichaje y teniendo en cuenta todo lo que viene de atrás, ¿no? El Madrid ficha Mbappé después de ganar dos Champions en tres años, en los tres años, en las tres temporadas, digamos, que van desde el momento en el que estaba fijado para venir, ¿no? O sea, el verano del 22, que es la primera de estas dos, el Madrid ha ganado dos y por eso Mbappé no viene con las mismas condiciones que iba a venir para empezar y por eso creo que no viene tampoco con, igual con el mismo recibimiento, aunque al final el recibimiento va a ser espectacular, ¿no? Pero el comunicado de ayer, por ejemplo, es el comunicado más corto de la historia de un fichaje del Madrid, yo creo. Más corto incluso, ¿no? Eran 24 palabras, es que yo no recuerdo. ¿Otro se metía agradecimiento al club del que venía y tal? Siempre hay algo más, luego, o sea, se pueden repasar y tal, pero no hay ninguno más corto que este y esto es deliberado, evidentemente. Entonces, en esa línea, en esa línea... Saco yo el tema y aquí de Peperocho se te ve el primero Álvarez, Nazareno 699, empezarán el Castilla, ¿no, David? ¿Cómo te quedará desde el principio? O sea, saco yo el tema y te dan palos a ti, ¿eh? Bueno, ¿palos por qué? No sé, yo creo que encaja perfectamente en la filosofía de Ancelotti lo que hizo la última vez, por ejemplo, es el once de la Supercopa, es el once de la Champions, los que se han ganado a estar ahí son los que juegan. Vamos, quizá me equivoco, pero yo si tuviera que apostar, apostaría a que, vamos, es que puede ser perfectamente sorprendente y además no pasaría nada. Se ha ganado Ancelotti el derecho a poder hacerlo. Hasta que pierda dos partidos en octubre va a tener patente de corso para todo. Y sería también como un establecer el tono, ¿no? Quiero decir, aunque sea más simbólico que real, o sea... Yo creo que sí. No solo eso, porque aparte que es verdad, o sea, el Mappé es un futbolista estratosférico, no hay ninguna duda, pero es él el que llega a una estructura ganadora después de venir de un lugar en el que él a su alrededor no consiguió construir una estructura ganadora. Entonces, y además llega a jugar un título cuya opción se han ganado otros. Bueno, no me extrañaría nada. Que no, que no. Es que al final... Yo creo que va a utilizar lo de Kroos y Bellingham y baja uno y mete a otro ahí y no ha pasado nada. Puede ser. Puede hacer las dos cosas y la podrá justificar. Mira, en el 2014 que se había fichado a James Rodríguez la alineación fue... Se nos cae el chiringuito, ¿eh? James fue titular en la de 2014, veo aquí, ¿eh? Este es otro de Ancelotti, ¿eh? Exactamente. Eso fue con el Sevilla en Cardiff, ¿cuál puede ser? Y Kroos también, se nos ha caído aquí un poco... Si es que al final damos todas las respuestas, ¿eh? Kroos también, titular, se nos ha caído aquí... Han pasado 10 años. Han pasado 10 años. Se nos ha caído... Han pasado 10 años, efectivamente. Vamos a ir ya un poco a lo de antes, a lo de ayer, vaya. He hablado con Rubia más el tema sobre, bueno, dónde puede jugar, dónde puede dejar de jugar. Este es un tipo muy listo que tiene mucha gente hábil alrededor suyo, si no es imposible todo lo que ha conseguido a nivel contratos y la elección de la comunicación fue tremenda. Él sabe que lo que, o intuirá, que ante cierta parte del madridismo quizás tiene que reparar ciertas cosas, pero bueno, un sueño hecho realidad, muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños Real Madrid. Es imposible explicar lo de feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros madridistas y gracias por vuestro increíble apoyo a la Madrid. Pero aquí la clave es esto, que es, en su visita, creo que con 14 años, a la ciudad deportiva, la foto esta con Cristiano Ronaldo, etcétera, y bueno, es que la elección que él ha tenido ha sido perfecta para empezar con esa, apelando a la sensibilidad, aunque venga un profesional, aunque se le vaya a evaluar por su profesionalidad, aunque hasta ahora se haya reído barra utilizado al Real Madrid, lo emocional es clave y ha empezado con eso, claro. Sí, sí, está muy bien tirado y lo emocional y la infancia, ¿no? El niño, el niño, el fútbol, sí, o sea, dejar cuanto más lejos, mejor la parte, la parte más económica o industrial, aunque no tarda mucho tampoco en poner, yo creo que fue en Instagram, una foto patrocinada por Oakley que está también muy bien tirado, o sea, me parece una de las mejores acciones para meter ya la marca, una marca desde el principio. Y si a él le patrocinara Adidas y a Cristiano Nike, no había foto de Cristiano con la gorrita de Nike, también te digo, o sea, eso está todo ultramedido. Bueno, pero sí, sí, puede ser, puede ser. Pero bueno, está un poco a huevo también, ¿no? Su community manager tampoco ha tenido que darle una vuelta muy grande. Al final, de hecho, este incluso llega a jugar partidos aquí, que por Twitter no sé quién subió, que vi ayer una alineación que estaba Ashraf de lateral derecho y Belman, que era un porteo también prometedor de... Sí, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? De todas formas, las fotos estas dicen por aquí que alguna de ellas son inéditas, que no se habían visto, son de su álbum, digamos. Esta se ha visto seguro. Y la de la fuente a mí me suena menos. Sí, las dos primeras a mí no me suenan tanto, pero esta es 100%, vamos. Esta no me suena de nada, por ejemplo. Esa yo nunca la había visto. La última, esta a mí no me suenaba. No, no, ni a mí, ni a mí, ni a mí. Estamos hablando de que es el año de... el último de Mourinho en el Madrid, ¿no? Por la foto y la equipación y eso. Pues puede ser, luego el Plumas este se lo quedaría, claro. Sí, sí, aquí está Mourinho. Y a esa edad el Plumas ese es una buena inversión, ¿eh? No, no, claro, claro, bueno, ya está aquí, ya está aquí Mbappé. La de Ronaldo dicen que es otra tal, de Ronaldo hay dos distintas y si se había visto alguna similar, probablemente, efectivamente, le podrían haber tal Plumas aquel a Pedri y igual ahora estaría en el Madrid y lo tendríamos a Camavinga, joder. Bueno, vamos a vayarnos ya en cosas un poquito más, digamos, digamos, de lo que ha sido cerrar el fichaje y todo esto. David, ¿qué te parece a ti, qué representa esto para el Real Madrid? Pues, culminar, o sea, primero, lo que, o sea, yo he escuchado varios ayer decir algo así como Florentino siempre gana. después de varias frustraciones, el empeño que lo ha tenido en varias cosas, o sea, la ciudad deportiva no salió a la primera, la renovación del Bernabéu no salió a la primera, esto no salió a la primera ni a la ni a la segunda, pero bueno, cuando ve algo muy claro que puede ser determinante para la institución y sobre todo para el futuro, porque estas tres cosas yo creo son cosas estratégicas y de futuro, esas no las no las deja escapar por mucha traición, por mucho, sea lo que sea, ¿no? y al final pues fíjate, Mbappé llega a eso, a un equipo en una dinámica que no es la que había justo antes de la del 22, que es cuando renueva el contrato y cuando iba a firmar, ¿no? Y bueno, representa juntar yo creo a los dos mayores activos ahora del panorama futbolístico, el mayor club y el mayor y el mayor futbolista por impacto, por repercusión, por capacidad de generar ingresos, negocio, emociones, atención, sí, eso, sobre todo eso. Y lo más importante que en eso que hablabas de, que hablábamos antes de Vinicius, tal, ¿no? que estabas hablando con Rubia, que es un jugador que viene con más de 40 goles y que estoy seguro que en el Madrid lo va a hacer y te está dando una forma más de, por así decirlo, competir contra Manchester City, ¿no? De equilibrar fuerzas e incluso elevarlas un poco porque yo creo que es el gran objetivo del Madrid de cara a estos años, ¿no? O al menos mientras Haaland siga en el City o Guardiola, ¿no? Que ellos van a pelear las Copas de Europa y ahora con Mbappé, pues que Vinicius nos ha hecho una Champions de Balón de Oro espectacular, pero al final los números de Vinicius este año son veintipoco goles y once asistencias, ¿no? Y ves lo de Mbappé y no me vaya la comparación con la Liga Francesa es que es muy mala, ¿no? En Champions ocho goles. Te va a poner un estatus superior y yo creo que si alguien tiene alguna duda de Mbappé, las diez primeras jornadas de Liga cuando lleve doce goles pues se le quitarán yo creo de... de un sopapo creo y yo he sido el primero que a mí no me gustan mucho las formas que tiene Mbappé en nada, hablabas de la publicidad de Oakley de cuando sale a hablar ayer con Macron no me creo nada pero al final es un jugador que es puro gol y eso es lo que necesita el Madrid así, ¿no? Sí, que Vinicius perdió doce partidos, ¿correcto? Sí, sí, claro, se ha perdido media temporada pero tampoco ha superado nunca estos registros Vinicius siempre ha estado más o menos ahí aunque su influencia en el juego del Madrid sea su pina se vio en la final de Champions cuando peor estaba el equipo él el mejor sí, lo sé pero Mbappé es el que va a poner aquí y el que se va a poner en mejor condición de ganar balón de Oreo para que se hable tanto del premio o de Vinicius ¿Ibas a apuntar algo David sobre esto? Sí, bueno es que es lo que lo que le falta o lo que lleva buscando el Madrid desde el verano del 18 el gol eso cuando se fue Cristiano lo solucionó de otras formas sobre todo defendiendo mejor los registros del Madrid de goles recibidos después del 18 hasta ahora pues no tienen nada que ver con lo anterior es una caída muy muy significativa mientras buscaba la pieza que pudiera que pudiera arreglar eso Asar llegó en el 19 y bueno pues terminó como terminó que tampoco era un goleador obviamente la temporada no era un goleador pero era si era la figura destinada un poco a sustituir a Cristiano de hecho iba a llegar después del Mundial del 18 él incluso estaba convencido de que iba a llegar ahí era el recambio casi automático y probablemente no venía a meter goles pero habría hecho que Benzema empezara a meter goles antes y producirían bastante más arriba el Madrid pero bueno eso no salió siguieron buscando hubo el año en el que Benzema se disparó gracias también sobre todo al crecimiento de Vinicius y seguía siendo el punto pendiente del que bueno cuando Benzema se va a Arabia en el Madrid se discute y sobre la mesa aparece el nombre de Kane y estuvo muy claro que no iba a suceder porque el plan era este o sea y no iban a hacer un desembolso el año pasado para para ejecutar la operación que han ejecutado ahora entonces ahí se va a notar muchísimo y eso se va a notar yo creo en toda la estructura de juego del Real Madrid del centro del campo hacia adelante porque va a cambiar no se va a aparecer en nada el equipo por él y por Fros hay dos dos puntos distintos esenciales el debate este lo vamos a tener durante esta temporada lo llevo diciendo tiempo lo de necesita fútbol el Real Madrid ahora con Mbappé pero vamos va a estar en la jornada cuatro de liga no tengo porque obviamente sin cross pierdes hay un vamos a ver control y pase que se ha dicho toda la vida y será algo más vertical más eléctrico y ya verás como la crítica tendremos el debate pero da igual da igual lo que hagan o sea va a faltar algo o sea otro un sustitutivo puede ser un sustitutivo puede ser y la hora que dices tú Antolinos si claro si jugamos si se queda Rodrigo si se gana el puesto y sea un Rodrigo Rodrigo Mbappé Vini ¿sabéis cuál? y empiezas ganando partidos tal 3-0 arriba tal no sé qué pim pam el debate será sí pero esto le da contra los grandes esto contra el Manchester City contra el Manchester City le da con esto o el Madrid dice aquí el inspector el Madrid juega mejor sin Mbappé bueno de Cristiano lo vimos se perdió un partido en Santander no no con Cristiano y acordarse con Zidane que debuta Mestalla que el Madrid pierde acordarse el partido este de Albelda que lo revienta y del Madrid se habla si el Madrid juega mejor o peor sin pero ya desde el primer partido los primeros meses de competición y duró duró unas jornadas claro me acuerdo como si fuera ayer vamos a ver está claro está claro que este fichaje es un error hay que ver hay que ver por qué exactamente y esto pues lo lo dará la competición y se podrá retorcer un claro y si todo no que al final el Madrid también va a pagar por eso por un jugador pues descomunal que también se está yendo mucho al dinero ahora pero tampoco nos tenemos que engañar los aficionados periodistas del Madrid el Madrid va a hacer una grandísima inversión en Mbappé pero es que es normal voy a decir una palabra de Mbappé no es gilipollas tampoco no va a pasar de cobrar 70 a cobrar tal pues se prorrateará la prima y tal pero es una inversión buena yo creo aparte por más que siempre en lo de las cifras por cuestiones externas y sobre todo internas y sobre todo internas que es una cosa que yo estoy siendo especialmente pesado he pesado se juega un poco a eso pero esa cuestión interna según lo que ha dicho todo el mundo también Eduardo en su día que dio tal sí que se puede equilibrar que pueden estar en torno a 18 17 16 pero lo que te voy es que o sea cuando el ejemplo de James Rodríguez a Leverton el Madrid no cuenta nos han dado 25 millones para cuadrar las cuentas lo cuenta para intentar quedar bien pero el balance es el balance y esos millones no están ahí obviamente pero bueno pues son cosas insisto que al final lo de las cuentas ahora que falta como he leído por ahí en Twitter falta que aparezca el arzobispo de Barcelona aquí lo de las cuentas aquí hay que ver en 5 años por ejemplo el Madrid va a estar arruinado ¿sí o no? pues si si está arruinado pues diremos oye ¿qué contrato tenía este? ¿qué contrato tenía el de la moto? se volvió aparte que esas cosas se van viendo por el camino o sea el elefante en la habitación del Barcelona eran tres elefantes puestos en fila o sea pero bueno aquí sí que me enternece y voy a y voy a utilizar una frase que tienen a veces los del Barça aquí sí me enternece la preocupación de los Antis por las finanzas del Real Madrid cuando cada año son mejores cuando está el nuevo estadio ahí con la Taylor Swift para arriba y para abajo o sea de verdad que es un punto pero luego a ver quién se piense que este tío va a ganar entre una cosa y otra 25 millones o así pues bueno ese ya pues para las tertulias de Real Madrid Televisión con Bengo Echa y con Paul pero quiero decir o sea que entiendo que lo hagan y que entiendo que cuenten eso pero bueno que al final al final pues para adelante decía ayer una cosa que lo comenté un poco en mi vídeo y luego vamos con Rodri Faez fue cuando se me ocurrió esto respecto al Madrid al que llega Mbappé o sea comparar esto con los Galácticos como he leído alguna vez es absurdo no tiene nada que ver empezando por cómo es la cultura del club y por cómo es Florentino va a empezar con Cristiano su llegada se puede comparar el futbolista que llega ojalá se convierta en el 80% del que se fue pero para nada el momento del equipo o sea dije ahí una frase y espero que se entienda Mbappé tiene todo para ganar desde el minuto 1 y teóricamente tiene a un rival desarmado el otro rival estaba armadísimo y encima con los árbitros comprados pero puede ganar desde el principio pero creo sinceramente que le va a costar mucho a Mbappé irse de esta historia con la etiqueta de cambió la historia en su momento del Real Madrid porque no se puede cambiar o sea quiero decir no es una crítica Mbappé pero está un poco la parte buena el año que viene puedes tener tu primera Champions tu primer balón de oro y hacer una liga invicto y de 100 puntos pero la otra no va a tener ese efecto catalizador de Cristiano que cuando vino Cristiano nos estaba meando el Barça con sus negreiras y sus guardiolas estaba 7 años cuando firma Cristiano sin ganar la Champions 5 yéndote en la primera fase perdón en la primera fase de eliminatorias del torneo en octavos o sea es un a peor se puede cambiar correcto pero es una cosa interesante esta ¿no? Sí, sí pero también también de su de su carrera yendo más atrás porque es lo que decía antes tampoco en el Paris Saint-Germain al final consiguió que a su alrededor se construyera algo muy ganador y muy y que perdurara ¿no? A partir de a partir de Cristiano sí sí creció un un modelo un espíritu una manera que que todavía del que todavía hay hay ecos ahora porque cuando se habla del ADN ganador y todas estas cosas pues los digamos los fundadores de aquello pues probablemente son Cristiano Ramos y Marcelo los fundadores digamos sí sí y estos y con estos es con quienes se han ido educando el resto que esto es una cuestión cultural que luego se refleja en el campo por eso yo algunas veces hemos hablado aquí de la importancia que tiene que jugadores como Camavinga Rodrigo recién llegados estuvieran y fue en el campo en las remontadas del 22 porque 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 eso es parte es parte de un programa educativo casi cultural gente que ha hecho eso piensa y cree que es capaz de hacerlo más veces y los demás se lo han hecho o han visto como se lo hacían a otros eso es eso es y y hay una cosa que por ejemplo ha comentado Rüdiger que Rüdiger llegó al Madrid con más de 30 años ya y con una Champions pero él dice que el día que que entró en el vestuario de Anfield aquel día en 2-5 bueno ya ya en el campo cuando cuando iban perdiendo 2-0 dice que miraba alrededor y veía a Kroos y veía a Modric y veía como el gesto el cuerpo la actitud la cara lo tranquilos que estaban y flipaba dice o sea para él eran extraterrestres y él era un tipo de de absoluta élite ya con una Champions con una carrera en el Chelsea con una carrera en Italia bueno esto esto es muy difícil de aprender en otro sitio y es muy difícil de construir y y esto pues pues Mbappé llega a un sitio donde donde está construido y donde está construido y donde ha funcionado puesto en marcha exacto claro te decían ya que cambiar la historia del Madrid a mejor pero claro es que es prácticamente imposible para cualquiera ya si has ganado 6 Champions en 10 años ¿cuándo tendría que haber venido para en 2019 en la época esta de Solar y tal de no claro de negociar al final está el nivel tan alto que para esto no pero pero si se sube a la ola hay en teoría quien no quiso fue el PSG si se sube a la ola en 2021 y y habíamos ganado las 2 de 3 que habría que verlo bueno pues ahí ya estaría o sea ahora mismo hasta que y es el siguiente punto y último yo creo que tocaremos hoy hasta que él vaya encontrando su sitio como digo yo siendo lo más Mbappé que pueda ser porque él no puede matar de ninguna manera su esencia de tipo especial de tipo que entra en una habitación y el resto cambia su actitud tiene que encontrar mantener eso con el equilibrio de entrar en un sitio totalmente diferente a lo que conoce con gente que ha ganado más que él con gente que va a ganar el balón de oro antes que él ese es el equilibrio que tiene que encontrar en 2020 quiero decir ahora entra a un nunca es algo finalizado en el Real Madrid ahora entra a un equipo un colectivo con una identidad creada y en 2021 era como una mezcla de unos muy jóvenes unos muy viejos dos años ya de papeloncillos en Europa la sensación de que estabas muy lejos esa es la diferencia que él ya hubiera él ya hubiera se puede ver yo creo y mira que pienso que es un chico especial bueno lo hemos visto estos años no hay más que su entrada así como dices tú en el vestuario y todo va a ser muy limpia al final tiene muy buena relación con Camavinga Camavinga a su vez también con Vinicius y que estos chavales visto lo visto hasta la fecha es una familia y parecen que ni salgan por las noches entonces yo creo que ahí todo va a ser muy limpio que el Madrid venga de ganar también va a ayudar para que él vaya un poco más humilde después tácticamente pues yo me espero algo similar a lo que hizo Ancelotti en estos últimos partidos de Champions con Rodrigo y Vinicius uno por la izquierda y otro ahí entre central y lateral pues yo no creo que vaya a ser un problema de todo eso aunque también al igual que al Madrid le falta la fútbol habrá que ver las caritas de Vinicius y Mbappé en el primer partido de liga con una cámara encima de ellos todo el partido que esa también la vamos a ver venir pero vamos en agosto lo del encaje como el encaje y lo de encontrar su sitio no digo en el campo creo que en el campo va a ser lo menos problemático y que en el lo menos problemático del encaje me refiero y que va a ser selección natural o sea por mucho que el dueño por mucho que Ancelotti por mucho que quien quisiera quisieran potenciar a uno y este va a ser el campo va a ser el campo habrá evidentemente habrá algún comentario igual de algún entorno de alguno probablemente de este chico no le gusta este lo ha hecho no le gusta jugar cosas de esas si que es cierto no creo que venga aquí así yo creo dale nunca piensas nunca piensas que te van a hacer a ti lo que le hicieron a Alex pero te lo acaban haciendo como crees que va a ser ese encaje no no claro claro eso es una señal de aviso muy clara también te lo digo claro claro o sea por eso te digo algo a ver algo va a haber alguna cosilla va a haber obviamente pero como como llega este tío en caja aquí aquí al final él tiene que saber donde se está metiendo entiendo si y muchos de los que están ahí saben saben quien viene y lo y lo conocen bien y lo y lo conocen en buenos términos o sea no solo Camavinga ha hecho a Mení o sea Vinicius también lo lo conoce y se lleva pero David dicen por volver a los similes dicen que no conoces a alguien hasta que vives con él no es lo mismo una galita por aquí o un reservado en Ibiza que que todos los días hay las caritas claro sí 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 a ver aquí también hay otra cosa es estos lo que quieren es ganar y seguir ganando si olisquean que este les va a ayudar y que se pueden ayudar pues van a ir a muerte si él les ayuda también y yo creo que él por eso creo que es tan importante que sea y tan bueno para el Madrid que sea en este momento porque viene y en cierto modo él ahora necesita más al Madrid para ganar que el Madrid a él que es lo que pasaba igual en el 21 o la sensación que podía haber o sea insisto llega a un sitio que está construido para ganar y esa construcción funciona y que la inercia impulsada con él lo lógico es que lleve a seguir ganando por lo menos a estar muy muy cerca y luego y luego ya en cuestiones de campo y de juego Vinicius sabe que si Mbappé está a 8, 10, 15 metros de él se va a llevar a dos defensores que hasta ahora estaban ahogándole a él y Mbappé sabe lo mismo que si que estando Vinicius por ahí se le o sea va a haber va a tener que haber mucha gente pendiente de ellos y muchos espacios o para ellos o para la segunda línea entonces creo que los dos saben que les que hay una parte que les viene bien creo que Vinicius esto lo puede entender mejor que hace tres años por ejemplo porque tiene una comprensión del juego muy superior a la que tenía hace tres años que a lo mejor antes lo sabía porque se lo decían porque esta conversación la ha tenido con su gente pero ahora creo que lo sabe de manera más 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 racional entonces bueno mientras también creo que todo va a ser más fácil si empiezan ganando y siguen ganando y no hay grandes catástrofes y si hay algún tropezón gordo pues ahí es donde igual es lo que dices donde se conoce de verdad ¿no? a lo que tienes a todos a todos a todos en realidad pero bueno sí pero que por ejemplo este año los tropezones es decir las lesiones han han desembocado en una reacción muy coral y muy fraternal con esfuerzos muy compartidos y bueno pues nos hay que ver qué pasa cuando llegue algún momento de ese tipo de los que Ancelotti siempre dice de los de sufrir hay que ver cuánto o sea hasta qué punto se arremanga también él porque si él empieza a dejarse ir esto va a invitar a otros a decir tío o sea si tú no vas pues aquí el que va a mantener todo esto pegado es al que se le presentaron en el despacho hace 20 años a decirle Prezi no me la pasan me quiero volver a la Juventus es el otro o sea Florentino tiene un más mientras esté Florentino no me preocupa Florentino sabe que va a tener que lidiar con ciertas cosas que ocurren en lugares de trabajo tan particulares como es el fútbol tiene a otro abuelo que es Ancelotti a otro que se los ha visto de todos los colores como comandante en jefe del día a día y ahora Florentino ha juntado y está ese debate la mayor reunión de talento si lo combinamos con la grandeza del club con la capacidad económica más asocial no hay un combo como este que ha creado ahora Florentino las edades de los futbolistas el ser ya un elemento probado ganador ahora él ha querido meterle más salsa a esto y él es el que va a tener que en los próximos 3, 4, 5 extender esto al máximo posible sabiendo que van a ocurrir cosas en un puesto de trabajo tan particular como es este pero como este se las ha visto de todos los colores o sea es que creo que lo va a poder manejar que lo va a poder extender siempre y cuando esté Florentino toco madera siempre y cuando esté Florentino Cabal no me preocupa prácticamente lo que ocurra porque él lo sabrá manejar si Bill Belichick y Tom Brady ya había años que no se podían ni ver prácticamente pero había un señor llamado Robert Kraft que hacía que todo encajara que todo encajara que todo encajara por eso y lo hilo con mis cosas que por eso es tan importante la figura de Ancelotti por eso no va a correr tantos riesgos de menear a su ejecutivo futbolístico número uno salvo que sea una catástrofe absoluta Sí, yo creo que uno de los motivos principales o el motivo principal por el que después del 4-0 en el Etihad no pasa lo que había pasado toda la vida y es que salta el entrenador es este es su capacidad para dos cosas una mantener esos equilibrios de los que hablabas y los futuros que se veían venir en aquel momento y dos la capacidad para extraer valor de inversiones arriesgadas como eran Rodrigo Vinicius es que acordaos de cómo era Vinicius antes de que llegara Ancelotti dos meses antes de que llegara Ancelotti entonces la figura de Ancelotti es capital en el plan de transición y construcción sin duda Mira que lo hemos criticado pues yo siempre de Ancelotti hay tres o cuatro partidos que no te explican nada durante la temporada pero hace mucho lo hemos criticado este año desde que hacemos tweets no le ha caído el día Atlético de Madrid le pegábamos fuerte y no volvió a hacerlo tampoco yo creo que es el hombre más importante de la temporada del Madrid con diferencia por encima de cualquier jugador de el encontrarle así a cómodo a Bellingham la gestión de los porteros que se enredó también pero al final pues fíjate con Looney esto es más gestión de personal claro esto sí que es gestión de personal claro ya pero hemos movido la táctica también para la gente que le dice ¿con cuántos sistemas ha jugado el Madrid esta temporada? si es que tocó también hasta la final que la gente dice no el Madrid no salió como tiene que salir en la final como si el rival no jugara que iba una marcha por encima y eso Ancelotti ahí también supo ver y me parece bueno una gran noticia y un hombre que se lo merece todo y hasta nuestras críticas exactamente por lo que sea cuando le dimos después de lo de aparte él dijo un día joder que le gustan las críticas como todas las personas en este mundo también claro y dijo que le gustan las críticas no sé si lo dijo irónicamente o no porque le ayudan a veces a rectificar joder por lo que sea lo del Calderón lo del Wanda no lo volvió a repetir con Modric y Kroos porque ahí sí que sabía que igual lo ponían que igual lo ponían de patitas en la calle si la cosa era al final es la única derrota de la temporada bueno contando el partido de Copa que fue es que es la única derrota de la temporada a 90 minutos y aquello que fue septiembre así es que no sé si estamos hablando de la mejor temporada de la historia del Madrid perfectamente no he visto otros números de él el doblete de Zidane o tal pero es que claro es que es un debate que no nos queda tiempo pero bueno queda tiempo pero al final lo que es evidente es que si no es mala frase yohanismo las críticas tienen que ser destructivas si no entonces es asesoramiento no la veo mal no la veo mal pero al final dobletes ha habido cinco ya con este el de los 60 el 17 con Zidane el 22 y esta o sea cuatro cuatro si no el 60 fue el primero hay dos hay dos hay dos en la primera época ah en la primera época hay dos vale 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 hay dos seguidos además vale vale pero por ejemplo primera Champions que gana sin perder ningún partido una derrota en toda la temporada es que claro es que es que el tema es que este ya cerramos con esto este grupo de jugadores igual van más adelantados a su tiempo quiero decir los otros ya ganaron como leyendas como quien dice porque la columna vertebral era mucho más mayor creo que sí que tenían un rival mayor en España lo tenía porque el Barça era mejor y además estaba pagando al vicepresidente de los árbitros o sea hay varias cosas contextuales que igual sí que creo que aquel equipo era mejor que aquella temporada es más más meritoria hizo más puntaje en liga más goles en la Champions pone algunas exhibiciones contra la Juventus en la final creo que aquello fue una obra redondeada de jugadores que ya estaban en el salón de la fama pero yo creo que el Madrid ahí era el más dominador en Europa aquí el pelearte que es lo que hablamos antes del fichaje de Mbappé con el Manchester City las dos últimas Champions en semifinales y en cuartos son heroicidades si estamos hablando que el City de toda esta saga de estos últimos 11, 12, 13 años es también por la repetición y las veces que se han encontrado tanto el mayor rival que ha tenido el Real Madrid por eso necesita San Mbappé porque yo creo que aunque el Madrid en la eliminatoria ha estado bien este año al final la vuelta es sufrir, sufrir, sufrir al final necesita San Mbappé a campo abierto en el Etihad y a campo cerrado y si está lesionado plantarlo allí puesto en el centro del campo a que mire va a pasar a Grilis y a Foden y a Rodri como Ronaldo Nazario en Turín que entró y puso un penalti desde luego bueno venga una pildorita ahí que ya es que es cierto el Madrid nos obliga a esto David ¿cómo viviste la final? un minutito ahí o sea rápido bueno pues escribiendo es que no te ahí no te no te das mucha cuenta no es no es lo mismo no es lo mismo tal, total mucha gente luego dice que bien y tal ahí o sea había en la tribuna de prensa había dos tipos de personas y algunas las conoces había los que estaban nerviosos por el Madrid y los que estábamos nerviosos por la conexión el texto las páginas la hora la conexión bueno ¿eh? muy mala conexión a internet en Wembley ¿no? bueno el wifi al principio no funcionaba muy bien luego el cable sí funcionaba pero tuvo cortes luego mejoró todo pero bueno insisto había dos tipos de personas los que estaban nerviosos por el Madrid y los que estaban nerviosos por otras cosas yo estoy en el segundo grupo hay gente en la tribuna de prensa que está de Miranda básicamente ¿no? que va a ver el partido ¿qué porcentaje? porque luego porque tiene luego otras cosas pues hay gente que está allí viendo el partido porque luego tiene una conexión un directo de televisión hay quien tiene que hacer cosas en ese momento o quien las ha hecho antes quien las hace después pero es verdad que mi gremio digamos los que hacemos durante pues vivimos por aquí amigo del canal además que tiene que tiene que venir Javois como se lo Javois lo ve en grada entiendo con entrada guapa y luego de la crónica con el móvil ¿no? había teorías de que la lleva escrita no, no, no claro con el móvil directamente tampoco es tan urgente lo suyo ¿no? es bastante urgente es bastante rápido para hacerlo yo no podría hacerlo con el móvil pero él lleva muchos años haciéndolo así claro qué mito madre mía con el móvil después de todo el día con bustos por ahí por Londres con lo que le gusta vivir a ellos y tal sí que tiene méritos sí sí, sí, sí bueno igual es la manera de que salga así ¿no? claro, claro claro tal cual esto al final al final o sea cada uno cada uno tiene su método o sea te quiero decir el problema el problema sería que eso fuera manga por hombro como cuando le deja de escribir Lisa Simpson las críticas de restaurantes a Homer pero si ahí Javois cumple pues como si quería estar ahí si es que al final yo me identifico yo me identifico mucho bueno pues hasta aquí los días de verano sí que se van descontando en cuanto a lo futbolístico cada semana cumplidas bueno estamos a martes todavía pero en fin bueno David te escribo a ver si puedes tener otro ratito esta semana y a ti igual también abrazo a ambos un abrazo grande adiós adiós